Atel Televisión, Frenos Irasuca, Las Canchitas, Donde la Estrella Eres Tú, Distribuciones JBL, Viajes Todo Fútbol, Turismo Vino Tinto, Presenta. Hola Venezuela, un gusto saludarlos a través de Atel Americana de Televisión. Esto es Edición Fútbol Pasión por lo Nuestro. Llegamos a un programa crucial. ¿Por qué determinará? Estaremos analizando lo que va a ser, lo que pueda estar ocurriendo en la última fecha de lo que es este torneo clausura de la temporada 2011-2012 del fútbol profesional venezolano para un fin de semana que será de las madres, de las damas y que yo tengo el honor en este programa de tener a dos damas del fútbol aquí a mi lado. Acá Andreina Pacheco y acá Carolina Lazala. ¿Cómo están chicas? Bueno, muchísimas gracias Carlos, Andreina, amigos de Atel Televisión. Una jornada crucial como tú lo acabas de comentar porque llega la hora de la verdad. No hay más nada que decir, no hay un día después. El Club Deportivo Lara ya se consagró campeón de este torneo clausura, además de manera merecida, a pesar de que estuvo enfrente a un gran rival. Y por otro lado, vamos a ver llorar a más de uno porque alguien tiene que acompañar a Tucanes a la segunda división. Pareciera, Andreina, que ese es el tema principal y creo que así va a ser. Porque, bueno, en Barquisimeto Lara va a estar recibiendo al conjunto de Carabobo, uno que está allí luchando por eso que dice Caro, mientras que el conjunto de estudiantes estará visitando a Zamora. Son los dos partidos que más tienen atención a este fin de semana. Muy complicadísimo. Bueno, un saludo para ti, Carlos, para Caro y para todos los que nos ven y nos escuchan a través de Atel Televisión. Pues sí, ya tenemos campeón en el Club Deportivo Lara, pero son muchas cosas que todavía no están definidas en lo que queda de torneo en esta última jornada que va a ser de infarto. Como lo dice Carolina, alguno tendrá que llorar porque va a acompañar a Tucanes hasta la segunda división y otros también porque no van a poder meterse en esa liguilla pre-sudamericana. Y algunos estarán felices también por seguir buscando ese paso. Porque recordémosle a la gente también que esto no termina aquí, que si bien se definen muchas cosas este fin de semana, pues después todavía nos queda un pedacito de temporada para seguir definiendo cosas como se ocupa la sudamericana. Buscando a ver qué estará ocurriendo. Interesante lo que estará en Barquisimeto, en Caudare, allí en el estadio metropolitano, el conjunto de Lara, que ya lo decía Carolina y Andrina, ya campeón, ya consagrado con esa estrella. Va a tener una gran fiesta además para el final del partido porque va a estar recibiendo la Copa como campeón. Estará recibiendo a Carabobo, un conjunto que no tendrá a Nino Valencia nuevamente como sentado en el banquillo porque está suspendido y tiene que sí o sí ganar ese partido y ligar un resultado mal estudiante. No tiene nada que celebrar ese de Carabobo allá. Si hay un equipo en definitiva que está obligado es este Carabobo Club de Nino Valencia, que si bien tú lo dices no va a estar en el banquillo, pues representa poco porque sigue siendo igual su director técnico y está en la obligación de salvarlo. ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuál es la combinación de resultados que se debe dar? Bueno, el equipo vinotinto regional debe ganar en Caudare y esperar a que estudiantes de Mérida pierda ante Zamora Fútbol Club, lo que ha traído también bastante morbo. Ha sido una semana digamos que muy contradictoria desde un punto y el otro. Lara ha estado celebrando, mientras que Carabobo ha estado con una concentración hermética que no ha permitido inclusive declaraciones de ningún tipo de los jugadores en los medios de comunicación. Y que además, pues ahora la última noticia que están exigiendo o pidiendo al Consejo de Honor de la Federación Mérida de Fútbol que les regrese a ese punto que se les quitó por cuestiones de indisciplina, de la violencia, de todo esto en los estadios en aquel partido ante Aragua recordado. Entonces yo creo que ya, y lo decía hace poco Chuyvera en declaraciones, que le extraña que Carabobo esté apelando a eso, que a cualquier cosa se pueda apelar, pero a estas alturas ya parecen más como patadas de ahogados, lamentablemente aunque duele decirlo, ¿no? Justamente ayer cuando yo lo leí a Twitter yo les decía, yo quiero un convertible, una casa. No te lo darás la federación también. O sea, por Dios, una fecha antes vas a apelar eso, además que un punto sabemos que tampoco fue gran cosa, pero gran cosa en ese momento, pero hoy le pudiese dar la salvación. ¿Y quién se lo quitó, no? La afición, la afición es la que le termina quitando ese punto. Eso sí, ayer decían muchos fanáticos que cómo a otros no le han quitado puntos, estoy claro. Cómo a otros no le han quitado puntos, pero ya se lo quitaron y yo no creo que en este momento se lo van a regresar. Y si hubiese sido que se lo estuvieran quitando ahora, pero si se lo están quitando desde antes. Se le hace bastante rápido. Lo que sé que comentar, muchachos, es que hoy viernes el director técnico Eduardo Zarago entrenó a puertas cerradas, se está tomando en serio este partido como si se tratara del partido. El campeón no va a querer perder. No, y lo ideal sería poder celebrar una victoria con su público. Y además el invicto en casa. Pero están diciendo que va a estar utilizando a un equipo alterno, a excepción de, por ejemplo, un Edgar Pérez Greco, le estaría dando descanso ante Rafael Castellín, sobre todo, porque el Club Deportivo de Lara está pensando en Getafe. Y como decía hoy José Manuel Rey, está pensando en esa primera victoria internacional. Señores, tenemos que decirles que además de Carabobo, que está buscando esa posibilidad bastante complicada para mantenerse en la primera división, por otro lado, en Barinas estará el conjunto que dirige Chuyvera, estudiantes, enfrentándose al Zamora. Este es un duelo también de viejos conocidos. Interesantísimo, ¿no? Sí, muy interesante. Pero lo positivo para estudiantes, si entre dentro de todos no se puede ver algo positivo, es que dependen de ellos mismos. Si ganan, se quedan en esta primera división. Bueno, muchísimo morbo, como lo decíamos en un principio, ha traído este partido, para nadie está oculto, que Jesús Chuyvera, antes de pasar por el Deportivo Táchira, quedó campeón con este Zamora, prácticamente se le desmanteló el equipo, y por ahí hay rivalidad, por parte de muchos, diciendo que quisieran ver perder a estudiantes en campo de Barinas y ver al equipo de Chuyvera bajar. Eso como para los más vengativos, ¿no? Sí, no, 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 sería muy triste la verdad, pero las cosas lindas que tienen siempre estas últimas jornadas, no, que no nos dio... Lina, para nosotros que estamos mirando, ¿no? Ah, claro, yo creo que para cualquiera que le guste el fútbol, este desenlace así de fotografía es emocionante. Un equipo de Chuyvera, que a pesar de todavía estar allí, yo creo que viene en alza, ¿no? A diferencia de lo que ha hecho el mismo Carabobo, porque recordemos que el estudiante de Merida estaba prácticamente en el último lugar descendido y que aún no ha podido levantar de cierta manera para hoy. Hoy, en este momento, estar salvado en la tabla de clasificación. Hasta ahora todo apunta a que estudiantes a los que se salven, claro. De acuerdo a las estadísticas, además. Y así lo dice la gente también. Y las encuestas también, las tenemos ahí, encuestas que hicimos a través de nuestro Twitter, arroba ediciónfútbol, y además nos pueden recordar, les recuerdo que nos pueden ver a través de YouTube y también en Facebook como Edición Fútbol. La gente dice que Estudiantes de Merida es el que se va a quedar. ¿Tenemos algo ahí? Aquí lo dice en el Facebook, Michael Joel Zulbarán Buscán, dice que Estudiantes es el que se salva. Y Bob Víctor también dice que Estudiantes es el que se salva. Esta es una encuesta que realizó nuestra compañera Carolina Sandoval del equipo de producción también de Edición Fútbol. Sí, muchas gracias a ella que nos está ayudando muchísimo en la producción. También nos escribió el señor Rodolfo Greco, que es tío de Pérez Greco, y dijo que ojalá que Estudiantes no descienda, porque para él entonces no habría. El único clásico del fútbol venezolano para él es Estudiantes Táchira. Y si desciende Estudiantes, pues nos quedamos en clásico. Pausa en la tela americana de televisión. Esto es Edición Fútbol. Regresamos y seguimos analizando lo que pudiese estar ocurriendo el fin de semana en la última del torno a clausura del fútbol venezolano. Ya venimos. Edición Fútbol.